saludos bienvenidos a su canal de noticias rd si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así se mantiene informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este domingo alrededor del parque de mavi en la provincia del seigo la víctima no poseía documentos de identificación y fue allá desnuda en el parque ubicado en la avenida manuela 10 jiménez tras ser examinado por los médicos legistas y unión medina se determinó que a la causa de la muerte fue un tramo contuso en la región parental izquierda acompañado de un shock hipovérmico el cuerpo será enviado instituto nacional de ciencias forense y nací en la provincia de san macor pedro de macorris para determinar la causa del fallecimiento cabe destacar que el cuerpo se encontrará un pantalón corto de color verde y un llavero con ocho llaves de diferentes tamaños y marcas el caso está siendo investigado por las autoridades pertinentes para esclarecer los detalles de este suceso qué opina usted sobre esta noticia déjemelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones te mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo